¡Feliz cumpleaños en este nuevo aniversario de Matices de Forza! ¡No, pero yo tengo un pequeño regano! ¡Salgo! ¡Salgo! ¡Estoy atrapada! ¡No, pero, pero, alguien! ¿Me vuelve la cartera, por favor? ¡La cartera! ¡Salgo! Bueno, como ustedes saben, hace un poco tiempo atrás, nosotros, además de ser fundación, creamos un club deportivo. No sé si se acuerdan. Creamos un club deportivo. Y en este club deportivo, nosotros hicimos un compromiso en esa reunión. Que es entregar la tarjeta de socio-colaborador, que Matices de Forza. Y, entonces, yo creo que les voy a pedir a los profesores para que les entreguen ellos mismos a los alumnos. ¡Ay, no! Para hacerlo oficialmente. ¿Les parece, profesores? ¡Ahí van! ¡Grabame, grabame! ¡Estoy con mucho cariño igual! ¡Que pasen los profesores!